Casi te morí hermano Uy, tenemos locos atrás hermano Si, pero tenemos que ponerla, eso Esto si o no? Casi tira de nuevo Si, si tiro, tiro, tiro Pero están aquí a la derecha, están a la izquierda, están a la izquierda Gira a la derecha, gira a la derecha Buena, 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 buena Tiro otro, tiro otro eh ¿Para dónde? ¿Para dónde? Lo escuché hermano Dale, trácalo ¿Viste? Ahí estaban a la derecha, están a la derecha ¿Los viste? Las pasamos si, pero... Killing Buena Buena, buena, buena Vuelve a la que nos vamos a mover La mensaje de la W Ay si Pero bien, que mierda No se me apaga la derecha No se me apaga la derecha Se me apaga la derecha No se me apaga la derecha No se me apaga la derecha No tenemos abajado en el plan Vamos a hacerlo No.